...central dentro de la Estrategia Nacional de Salud con respecto a este tipo de salud. Bueno, primero, buenos días con todos. Mi nombre es Roberto Delay, de la Organización Panamericana de la Salud. La idea de este seminario, el cual está desarrollándose acá, es como objetivo fundamental el tratar de reducir la cantidad de cánceres, las incidencias de cáncer, nuevos cánceres. ¿Por qué? El 40% de los cánceres son absolutamente prevenibles. Hace algunos años atrás la gente moría por cáncer. Tener un diagnóstico de cáncer era sinónimo de muerte. En este momento no. No solamente es tratable el cáncer, sino prevenible, evitable. ¿Y cómo lo evitamos? Lo evitamos justamente con cambios en lo que es nuestro sistema de vida. El hacer una buena alimentación, el comer mayor cantidad de frutas y vegetales, está relacionado evidentemente con una reducción en lo que es cáncer de colo. El que las mujeres se hagan, el Papa Nicolau, tiene que ver con un diagnóstico temprano para saber si hay cambios en las células y hacer un tratamiento inmediato y evitar la muerte por cáncer de colo. El hacerse mamografías evita de igual manera porque se controla, se detecta rápidamente cualquier pequeña lesión que haya. Pero adicionalmente hay otras formas de hacer una prevención, hacer una actividad física, evitar la exposición al sol, utilizar bloqueadores solares, evitar irse por ejemplo a esos salones donde se hacen las camas solares, en las cuales se busca tener un color de verano perpetuo. Eso es la forma más práctica de producir cáncer de piel. Entonces, mediante mecanismos que están en nuestras manos, perfectamente podemos prevenir y tratar. Vale la pena señalar de igual manera que hay dos aspectos que han sido en este momento convertidos en leyes aquí en Chile que hay que resaltar. El primero es la ley contra el tabaco. El tabaco es la principal causa de cáncer. Al reducir su consumo y con esta nueva ley que se tiene en espacios libres de humo de tabaco, realmente estamos logrando evitar. No lo vamos a hacer a corto plazo, va a ser a mediano plazo. Pero con eso vamos a reducir los cánceres de pulmón. No solamente pulmón, cáncer de boca, cáncer de faringe y otros tipos de cáncer.